Hola amigos y amigas, soy Legan y hoy habrá video del todopoderosísimo lore de Warhammer 40.000 Y hoy hablaremos de orcos, de los pieles verdes, full esencia del espacio y de por qué deberías temerles Antes de empezar, la reiteración porque me encanta ser reiterativo Link de muchos lore de Warhammer 40.000 Fantasy Slash Eight of Sigmar en el comentario fijado Eso y básicamente agradecer a las personas que han estado aquí, los videos se han estado viendo, más de lo que yo suponía Noto que mis videos les está gustando a la gente, están subiendo de vistas, likes y me gusta que lo compartan por ahí He visto unos cuantos, me alegro por eso De verdad es algo bonito ver mi canal crecer y recibir tanto cariño diariamente Eso es gracias a ustedes señores, eso es algo muy bonito, se lo agradezco Y ahora vamos al video, ya suficiente explicación En Warhammer 40.000 hay cosas que te pueden papear en cuestión de minutos Hay algunas fuerzas tan papeadoras que solo verlas es una papeada segura Aunque de las grandes fuerzas papeadoras existentes Hay una que es quizás la más común en tu parte Y esas serían los orcos Una fuerza de combate tan numerosa, tan ridículamente fuerte y tan papeadora Que pueden considerarse una de las plagas más grandes del universo junto a los tiranios O sea, o sea, o sea, o sea En escalas de poder están en una buena escala Pero los pieles verdes son tomados en mucha broma y mucha ligera por parte del fandom Y hay por allí muchas personas que te explican que te explican mal este concepto O sea, de que de verdad son los orcos De cual es el nivel de letalidad que tienen Y te dicen una y otra y otra vez Que los orcos de Warhammer no deben ser tomados en serio ni temidos A estas personas les llamo los prófugos del ácido fólico Primero que nada Tenemos que dejar en claro y en concreto Que los orcos mayormente son una parte bastante comédica del lore de Warhammer Son el comic relief O sea Son básicamente Una idea tonta y loca Para divertirse O sea, que literalmente son monstruos hongos verdes Gigantes del espacio haciendo locuras Pero que sean con poco coeficiente intelectual Que sean tontos No quiere decir que no sean del todo peligrosos De manera muy asertiva y objetiva Lo que hace peligroso a los orcos es exactamente eso Que sean estúpidos ¿Por qué? Porque los hace sumamente impredecibles y descarriadamente valientes O sea, si los orcos llegan a tu sector Van a causar mucho daño Literalmente son máquinas de matar ambulantes gigantes Van, matan y matan y matan y matan y matan y matan Además de que su tecnología defectuosa Funciona porque funciona O sea Tú a ellos les das un balde de basura Y lo convierten en una bazuca Si bien se menciona reiteradas veces Que su puntería no es precisamente La mejor Te dejo en claro esto Imagínate un ejército de orcos Asesinos Disparando misiles a tu castillo Y eventualmente darán con En algún punto habrá uno que crea que le puede dar Y le va a dar y lo va a derrobar Van a entrar en tu castillo Y te van a papiar Y no solo son las armas Cuando caiga el muro Otro grupo armado con hachas y armas cuerpo a cuerpo Te van a convertir en una mancha de carne molida en el piso Todo esto mientras saquean tus cosas Y en el caso Que tu guardia Que tu guardia Tu fuerza de autodefensa Ayuda al planeta Es difícil mantenerlos a raya Sin un líder Competente ¿No? O en un caso mayor Que aparezca alguien Como el gran Gaskul Uructraca Para terminar de papiarte Que Que lleva al frente el Wack O peor Que tengan un par de gargantes El equivalente de un titán imperial Un gargante señores Una máquina de matar Revenar Una máquina de matar Rebanar Trocear y aplastar En ese orden Te pongo algo en claro Los orcos no son infalibles Eso hay que entenderlo Pero es 100% garantizado Que donde toquen Van a ser un tremendo Desmadre ¿Por qué? Porque la cultura orca Dice que su función primaria Es dañar Trocear Matar Y guerrear Sin guerra Un orco no puede ser feliz Y literalmente Para ellos Atacar a lo primero que encuentren Es un deporte O sea El campo de batalla Es simplemente un buen tiempo Para ellos Y cuando digo A lo primero Es que los orcos Son la especie Que más se ha enfrentado Con lo que consiguen En el espacio Sin ningún tipo De miedo O retroceso La batalla Es condenadamente frontal Eso y que los orcos Son la involución De los crocs Realmente Así que imagínense Si los crocs Volvieran O sea Así de feo Está la vaina Y quieres más argumentación De lo que digo Quieren una Un ejemplo más válido De por qué los orcos Son terroríficos Bueno Vamos a plantear un escenario Imagina que eres un humanito De no más de De 70 kilos Un José Pérez Cualquiera De la guardia imperial Tu grupo Solo tiene Pistolitas láser Un par de granadas Y algunos cuchillos De combate Metidos en la mochila Además de que Todos se encuentran Leyendo Dragon Ball Super Para pasar el rato Para pasar el aburrimiento Y de la nada Aparecen orcos Gritando Ves que La primera El primer desembarque Salen miembros Del clan de los Batmoons Armados de amarillo Con metralletas gigantes Y ganadas Del tamaño De un bebé Muy muy feo Con todos los números De Dragon Ball AF Origins Escritos por el General Tablos Amarrados en la cintura Como una biblia Mientras gritan esencia Lo peor Estos orcos No son ni uno Ni dos Ni tres Ni cuatro Ni cinco Ni seis Ni siete Ni ocho Sino que son Una condenada legión Que ni ellos mismos Saben cuántos son A la hora de atacar Una fuerza imparable De color verde O sea Cuando tú los ves venir Significa peligro Y me van a decir No, no, no Le hagan huebutos grandutos Va a venir Y nos va a salvar Sí, pero luego De que los orcos Desmadren O sea Desmecharan La verdadera esencia De Dragon Ball Con las fuerzas De autodefensa Y tu planeta Literalmente Cuando lleguen Los especies marines Cuando lleguen Literalmente Todo el lugar Va a ser un homenaje Al dios general Tablos Haciendo que Ese se siente orgulloso Por toda la esencia Las tripas Y las sangres Que derramaron En el lugar Y no La imaginación No funciona Como te lo dicen Algunos Es un tema Para otro video Tengo que explicarlo Tengo que explicarlo Con más detalle En resumidas cuentas Para la persona Que no presta atención Debes temerles A los orcos Igual que A cualquier otra Fuerza apapiadora Del universo De Warhammer 40.000 Son chistosos Si Me encantan Pero fuera del chiste Y en una temática Más esencial Tablos controla Mi mente Los orcos Si son de temer Son poderosos enemigos Son de cuidado Y Tanto que Los especies marines Se la juegan Con mucho cuidado Cuando se enfrentan A estas bestias Porque como dije Su letalidad Es altísima Es peligro E incluso Con el suelo Incluso estando En el suelo Estando heridos Pueden seguir atacando Con sus terribles dientes Son monstruos imparables Son máquinas De matar La máquina De matar Perfecta Del universo 40.000 Y bueno chicos Eso es todo Espero que les haya gustado El video Si les gustó Denle like Compartan Suscríbanse Y nos vemos en otro video Mire más contenido De Warhammer 40.000 Y bueno Eso Hasta la próxima Solo Tanana Te Trabajo Trabajo Ol Harold Otri